Esto sucedió en el Ofoque Radio Show. Continuamos con el Ofoque Radio Show por Power 103.7 con todo el peso de la calle. Señor Santiago. Puente, DJ Topa, perdón Melo. ¿Qué pasa? ¿Va a seguir? Tú no quieres que yo no hable en este programa, yo me voy. Dime Melvin. No, porque el doctor, cállate. Cuenta, mira el Ofoque, ahí estábamos escuchando Quique Llano, cero bulto. Tres, tres, Quique Llano 3. Una canción muy famosa aquí en República Dominicana. Nico hizo historia con Quique Llano 1, luego Quique Llano 2, tiró el Quique Llano 2.5, que fue con nuevos talentos. Exactamente. Y por último, Quique Llano 3. Recientemente, Nico anunció de que viene con Quique Llano 4. ¿Cómo? Sí, que ya tiene el instrumental preparado y que nada más van a participar seis raperos dominicanos en Quique Llano 4. ¡Cállate! Sí. Y entonces me gustaría abrir las líneas para ver cuáles raperos, piensa el público, tienen la capacidad, el talento, el arte, para salir en Quique Llano 4. Dominicano. Dominicano, producido por Nico. Como él dijo que solamente van a estar dos, entonces tiene que ser la selección. No, señor. Seis. Seis. Ah, ok. Seis. Yo escuché dos. Seis, Gallo Loco, Brooklyn, tres. Brooklyn, no, como sesenta. Entonces vamos a hacer una pequeña litica de esos seis que ustedes creen que pueden estar ahí. Que pueden estar ahí, que tienen el ranking para estar en Quique Llano 4, solo seis raperos. Quiero que la gente se comunique llamando al 809-531-5909 y 809-537-8010. Ahora tú no sabes tan bien. Me quedo callado. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! Ey, ¿quién habla? Hermano, rapidito, para ti. ¿Cuáles deberían de ser esos seis que estén en Quique Llano 4? Yo tengo cinco. Ah, dale, dale esos cinco. Dale. El principal lápiz conciencia. Bien, lápiz. Mel y Mel. Mel y Mel. Decano. Decano. Lolo en el micrófono. Lolo. Duro. Sin fin. Duro. Ey, sabe de ese muchacho. Oye. Bien. Está bien. Voy a buscar tu orden de compra mañana. 809-537-8010. 809-531-5909. Buenas noches. Buenas. Hola, ¿quién habla? Carmen. Carmen, mi amor. Para ti, ¿cuáles son esos seis que deben de estar en Quique? Ya no sé. Es que cuatro. El lápiz, el fóter. El lápiz, fóter. Mel y Mel. Mel y Mel. Decano. Decano. Y... Chelocha. Chelocha. Ay, Chelocha. Ey, pero está bien. Ey, sabe de reja, muchacha, ¿eh? Digan, digan, llamar. Fuere un analista. Se le puede amore. Llama siempre al programa y vete a contar. 809-537-8010. 809-531-5909. Para ti, ¿cuáles son los seis raperos dominicanos que pueden estar en Quisqueyano 4? Hello, buenas. Hey, ¿quién habla? Saludos, ¿qué es lo que? La Volanta, de otro lado. Volanta, para ti, ¿quiénes son esos seis raperos, esos seis? Oye, ¿qué es lo que? El lápiz, obviamente. Claro, lápiz. Dale. Vamos a meter ahí al fóter también. Fóter, sigue. Vamos a poner ahí Decano. Decano, dale. La mermelada. Ajá. Vamos a poner ahí al cielo, el raperos. Dale. Otro más. Sí, se manda la liga. ¿Y quién? Sin fin, se manda la liga. Sin fin, bien. Bien. Ey, 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 la gente está en eso. Está haciendo su solución, sí, está bien. Siga llamando, carajo. La gente está en eso. 809-537-8010. Hello, buenas. Ay, lo entiendo en la casa. Hermano, para ti, ¿cuáles son los seis que deben de estar? Oye. Dale. ¿Qué hago, Matiga? Dime. Eh. Que me diga, ahí te poné a Perón de Concurso. Ah, no, no. Con Perón, Concurso. Ajá, sí. La Delfi. Ajá, la Delfi. Oye, la Delfi. Ajá. Concho para hablar. Chombo, ¿pueden hablar? Sigue. Y ya tú sabes cuál es el solo. Dale. Eh, un juego de softball. Ese es Brooklyn. Brooklyn, gracias por tu llamada, Brooklyn. Hello, buenas. No tienes el solo apretado. Hermano, para ti, ¿cuáles son los seis raperos dominicanos que pueden estar en Quix, que ya no cuatro? Bueno, hermanito. Ahí han dejado un rapero que nadie lo ha mencionado y es duro de la nueva escuela. Menciónalo tú. T-Wayers. T-Wayers. Rápido y conciente. Sí. Ey. Lóbulo en el micrófono. Ey. Recano. Ey. Y Fotel. Ey. Yo creo que Nico debe de considerar a DJ Topo en el intro, presentando Quix, que ya no cuatro. Sí, bien. Pero, pero, eh, DJ Topo es... Y una llamada desde la prisión de migración, el Chi. Este pack. Hello, buenas. Si el Chi no se pega. Mi amor, para ti, ¿cuáles son los seis raperos dominicanos que pueden estar en Quix, que ya no cuatro? Monquibla, dale. Monquibla. Ajá. Melimel. Sí. Ajá. El Lápiz. Sí. Ajá. Chelo Chá. Ajá. El Fote. Sí, bien. Fin. Fin, bien. Señores, sin fin lo menciona casi todo. Hay un grupo selecto ahí que he visto que la gente, eh, yo veo cuatro selectos, sin fin. Sí. Melimel, Decano y Lápiz. Sí, siempre lo mencionan. Siempre lo mencionan. Exactamente. Así que... Y también Chelo Chá lo mencionaron mucho. Sí, también. Hello, buenas. Sí, buenas. Eh, mi amor, para ti, ¿cuáles son los seis raperos dominicanos que pueden estar en Quix, que ya no cuatro? Bueno, Mozart. Dale, dale. Ajá, sigue. Melimel. Sí. Ajá. Lápiz. Ajá. De Cano. Ajá. Celucha. Ajá. Y Moncila. Ey, bien, bien. Gracias por tu llamada. Pero el Moncila, ¿verdad que no venga...? Buenas noches. Abusador. Hello, mi hermano, para ti, ¿cuáles son los seis raperos dominicanos que deben de estar en Quix, que ya no cuatro? Hello. Ah, amor, él se fue. Ah, bueno. Hello, buenas. Güey. ¿Quién habla? Se habla el Real Max, saludos a mi hermano Nato. Eh, el Real Max. Güey, el primo de Don Quixina, señores. Eh, saludos, hermano. Desde el... Tira la atrás. Tira la atrás. Tira la atrás. Tira la atrás. Se casó y se perdió, mi hermano. ¿Cómo estás? Pero ya pronto vuelvo. Menciona tus seis. Dale. El Lápiz. Sí. Decano. Ajá. Monquibla. Bien. Mel y Mel. Sí. Y para cerrar ahí, sin fin. Bien, sin fin. Pero bien. Tira la atrás. Hello, buenas. Hola. Hermano, ¿cómo estás? Bien. Eh, ¿de dónde llamas? ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? De Madrid. De Madrid. La hermana patria. Hermano, para ti, que eres un conocedor del género dominicano, ¿cuáles son esos seis raperos que merecen estar en Quisqueyano 4? Este Lápiz. Sí. Black Point. Ajá. Ajá. El Forte. Sí. Ajá. Monquibla. Bien. Ajá. Y la marmelada. Mencionaste cinco, te falta uno. ¿Cómo está el frío ahí en Madrid? Eh, chalucha. Dale. Hermano, ¿cómo está el frío en Madrid? Duro. Duro. Gracias por la llamada, hermano. Gracias, hermano. Somos los más internacionales. Señores, desde Madrid. Normal. Fui a losboquesradio.com, saluda a mi hermano Mr. J, el cual próximamente estará por París visitando a su hermano personal, Kappa O. Ay, 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 hola, buenas. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Hermano, menciona tus seis. Oye, que lo que yo me voy con lo que empezaron el dispa, se dan a la escuela. Ah. Yo me voy con el lápiz con cien. Dale. Ajá. Dos. Sí. Me voy con joa. Ajá. La mermelada, vamos a meterla ahí. Ajá. ¿Cuánto van? Cuatro. Sí. Ok. Me voy con la licencia R1. Ey, R1. Pero bien. Ey, nadie había mencionado R1. Aquí en Twitter, mi hermano, arroba Eric Rodríguez, X6. Eh, dice lápiz, consciente, foto del decano. Sin fin, Melimel y Mozart, señores. Eh, la gente de Twitter también aquí dice, eh, Ricardo Serrano. Ajá. Lápiz, poeta callejero, Melimel, Tiguayez, decano y Mozart La Pana. Primero que menciona a poeta. ¿Y por qué no mencionan a poeta? Es verdad, primero que menciona a poeta. Es que poeta se ha inclinado a mala música de las mujeres. Las mujeres. Pero, pero poeta así cantando a las mujeres. Cuando rapea hay. No, 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 tremendo, tremendo. Rapea que se abre la tierra. También dicen, eh, Colm y Jonás, Lápiz, eh, Joa, Melimel, decano sin fin. Y por supuesto, Nico. Nico no se va a quedar. No, no, no. Vamos a ir a poeta. ¿Y quién va a cantar? ¿Quién que ya no le dan? Yo, yo. O a los focos que lo va a cantar. Bueno, señores, terminamos las votaciones por hoy. Gracias a la gente que nos llamó y participó. Más adelante en el programa vamos a dar el, el, el número final. El de cómo la gente votó. Creo que fueron muy sensatas las personas en que llamaron. Fueron sensatas, amigo. Toda la elección que hicieron. Eh, y de verdad, creo que de ahí puede salir los seis exponentes. Del listado de nosotros. Oíte, Nico. Bueno, seguimos con más música en A los Foques Radio Show, la Escuela Urbana. El Creador Henry. No, 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 no. Nosotros no estamos en el Veneto. Hábrenos de dinero. No, 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 no. No me hable de rango. No me hable de rango. No estamos en nada de eso. Camo en esta vaina. Pa busca no par de peso. No está despacao. No me hable de respeto. Así que cógelo con calma. Tranquilito. Tape quieto. Yo estoy sentado mirándote y tripeándome Y tú putrao mirándome y quillándote Dile a tu man que te quite la lagaña Que yo me robé a tu jeva transito en la cabaña Estamos en el cabaño cabucando pal de besos Pal de besos, pal de pal de besos Estamos en el cabaño cabucando pal de besos Pal de besos, pal de pal de besos No me hablo dejando que no estamos en nada Que no estamos en nada, que no estamos en nada Nunca le he pasado, no me hable de respeto Sí que estamos en el cabaño cabucando pal de besos Háblame de money money cash, me pasamos por el outflash Tu jeva no platico la chapa, clac, 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 clac Pero abuso, dorme y vas, baja y clac Tú eres tú, yo soy yo, sube y baja, yo, yo Tú lo que tienes que pegar un disco que no te lo haya producido